Para los próximos años, tenemos proyectos que superan los 400 millones de dólares e incluyen la necesaria renovación de las redes terciarias. Hay que hacer notar que se han instalado 500 medidores y se continúa con una segunda etapa de 20.000 medidores. Hemos adquirido, y en la semana siguiente vamos a mostrar esa ejecución propiamente dicha, estos aparatos, y a pesar de las trabas para importar, hemos logrado recibir 19.000 en esta semana. Estos aparatos son de última generación. Estos medidores combinan tecnología de medición ultrasonica con comunicación de radiofrecuencia para lectura remota. La inversión solo en estos medidores es de 8 millones de dólares. Vamos a medir el agua en Mendoza como corresponde. Impulsaremos la creación del primer Código de Aguas de Mendoza, que tendrá como principal finalidad consolidar la institucionalidad del agua y la seguridad jurídica para la presente y las futuras generaciones. De esta manera, buscamos condensar en un único texto y sobre la base de los principios de política hídrica consolidados en la Constitución Provincial, las más de 120 normas y reglamentaciones vigentes que regulan el agua en la provincia. Con este anuncio relevante, estamos cumpliendo con el viejo anhelo de hacer que la seguridad hídrica sea la principal política de Estado de la provincia de Mendoza.